Con recursos propios, comunidades de San Juan de Mechengue, en zona rural del Tambo Cauca, en límites con el municipio de Argelia, construyeron el puente que permite el acceso vehicular a esa población. Ante el olvido del Estado, estas comunidades decidieron unirse y con trabajo comunitario, bingos, zancochos y viejotecas lograron obtener los recursos necesarios que hoy les permite mejorar la calidad de vida con este medio de comunicación terrestre, ya que en época de lluvia era imposible atravesar el río. Como los líderes de acá de San Juan de Mechengue, que se propusieron construir un puente, un puente de envergadura, un puente vehicular, es todo hecho a pulso con estos líderes y con el aporte de todas las comunidades, de las comunidades de Plateado, de las comunidades de La Emboscada, de las comunidades de San Juan de Mechengue, un puente de veredas y corredimientos que están ubicados de aquí hasta López de Mechengue. Entonces, esto es un logro importante para esta comunidad de San Juan de Mechengue. Asimismo, como en representación, yo vengo en representación de Plancov. Plancov es una empresa de transporte con asiento en el Plateado que presta el servicio en todas las carreteras que se han venido haciendo a puro pulso.